Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acordate que siempre va a ser tu madre. Quédate con ella y cuidala mucho. ¿Qué haces todavía acá? Es tardísimo. Ay, justo lo que venía a buscar. ¿Y? ¿Hablaste con tu mamá? No. No, no llegué tarde ayer de nuevo. ¿Amor? Hoy le digo. Bueno, voy a dejar esto a la oficina abajo y vamos juntos. ¿Te acompañas hasta tu casa? No, no, no. ¿Seguro que no querés que pase con vos y se lo digamos juntos? No. No, no. Prefiero decírselo solo. Prefiero decírselo solo. Bueno, pero hoy. Sí, 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 te juro que hoy. Llámame cuando termines de hablar. 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 ¿Qué tarde? ¿No te funcionan los teléfonos en la oficina? Todavía está caliente. Sentate a comer. Vení. Ma, con Sofía estuvimos hablando y... Come, ¿querés? Lo que me tengas que decir seguro puede esperar. Sí, pero es importante. No, no, no. Ma, con Sofía llevamos dos años juntos. Ah, sí, dos semanas que lo cumplieron, ¿sí? Sí, bueno, estuvimos pensando que quizás es momento de dar un nuevo paso. Por fin. ¿Por fin? Sí, y ya era hora. Hay que arreglar el cuarto de adelante para que ella esté más cómoda. Ese sillón es muy mullido. No, mamá, no. Ahora me siento mucho más tranquila. Está bueno pensar que va a haber alguien en la casa que me pueda ayudar con vos, con todas las cosas que tengo que hacer. Pero mamá, no, no es lo que te quise decir, ¿no? Marco, vos sabés muy bien que eso no puede ser si no están casados. Vas a tener que esperar un poco, para que todo esté arreglado y después se verá. Y recién ahí van a poder compartir tu habitación. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa, hijo? No, nada, mamá. ¿Hola? Hola, amor. Te llamaste un rato y me cortaste. Y no quise volver a intentar. Estabas con tu mamá cerca, ¿no? Sí, es que estaba terminando de comer. Ah, pero ¿todo bien ahí? Me quedé preocupada. Sí, sí, todo bien, todo bien. Bueno, ¿y hablaste? ¿Cómo reaccionó? No, no, no pude. Mamá se sentía medio mala, así... Chau, hijo, que descanses. Chau, mamá, que descanses. Hola. ¿Esa era tu mamá? ¿Todavía está levantada? Sí, sí, se estaba yendo a dormir. Buenísimo. Entonces podemos hablarlo ahora los tres, antes de que se acueste. No, 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 no. Se siente medio mal, después otro día lo arreglamos. Hablamos los dos con ella, Marco. Yo ya estoy llegando. ¿Cómo que estás llegando? Sí, Marco, ya está. Decíle a tu mamá que tenemos algo que decirle. No, no, no. Eh, eh... No, 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 no. 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 No, 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 no. Sofie. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.